Hola a todos, yo soy Odette y bueno, hace tiempo que ya no estaba subiendo videos y es porque estaba un poco ocupada pero el día de hoy les traigo un video un poco diferente a los que he estado subiendo al canal ya que he estado muy ocupada por las clases y todo esto, así que quise aprovechar la exposición que me dejaron sobre la circulación menos y la presión menos acentral para compartirlo con ustedes en este video espero que les sea de mucha utilidad, les sirva mucho y bueno, voy a seguir subiendo videos lo más seguido que pueda comentenme que otros videos les gustaría ver también y empecemos entonces con el tema Empezando con las características de las venas, es importante saber que estas poseen tres capas una capa íntima o endotelial, seguida de una capa muscular y una capa adventicia además poseen una pared delgada debido a su poca musculatura el diámetro es mayor al de las arterias y poseen en su interior válvulas semilunares que van a ser de gran importancia para favorecer el movimiento de la sangre hacia el corazón e impedir el retroceso de la sangre además, dos tercios del volumen sanguíneo se encuentran en las venas ya que estas venas son denominados los vasos más distensibles del cuerpo incluso ocho veces más que las arterias además, también son denominados vasos de capacitancia ¿por qué? porque gracias a sus características histológicas las paredes de las venas se van a desprender con facilidad lo que va a ayudar a permitir la mayor acumulación de sangre y esto es importante ya que por ejemplo en una hemorragia donde existen grandes pérdidas de sangre se pueden compensar con la reserva sanguínea que podemos encontrar en las venas ahora vamos a hablar sobre la circulación venosa esta es una red de venas que llevan sangre menos oxigenada desde los distintos tejidos del cuerpo hacia el corazón específicamente a la aurícula derecha este proceso de llevar la sangre hacia la aurícula derecha se va a denominar retorno venoso es decir, el flujo sanguíneo rico en CO2 desde las venas periféricas hacia el corazón en la aurícula derecha además, este retorno venoso va a estar facilitado por distintos factores como pueden ser las válvulas venosas unidireccionales es por eso que estas válvulas son importantes como mencionamos en la anterior diapositiva también va a estar facilitado por el bombeo del músculo esquelético que va a comprimir intrínsecamente las venas durante su contracción también va a estar facilitado por las diferencias de presiones entre la cavidad torácica y la abdominal que junto con la contracción diafragmática va a acentuar estas diferencias y por lo tanto va a facilitar el flujo venoso hacia el corazón en un equilibrio el retorno venoso va a ser igual el retorno venoso hacia la aurícula derecha va a ser igual al gasto cardíaco precedente del ventrículo izquierdo las venas sistémicas convergen en dos grandes venas la vena cava superior y la vena cava inferior también la circulación venosa ayuda a regular la temperatura ya que gracias a la existencia de venas en la dermis, subdermis y en territorio subcutáneo va a establecer intercambios de calor con el medio exterior también la circulación venosa ayuda a regular el gasto cardíaco el gasto cardíaco significa el ritmo al que se bombea la sangre desde cada ventrículo la circulación venosa puede estar dividida en dos sistemas el venoso superficial y el venoso profundo ahora hablaremos sobre la presión venosa central la presión venosa central es la presión ejercida en el interior de la aurícula derecha es por eso que también se le puede llamar presión de la aurícula derecha y esta está determinada o regulada por dos factores importantes el primero es la capacidad de la sangre a fluir hacia los pulmones y el segundo es el retorno venoso del cual ya hemos venido hablando que es la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia el corazón la presión venosa central también va a determinar la precarga ventricular la cual hace referencia a la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo o derecho por lo tanto es la cantidad de sangre que se debe bombear que debe bombear el ventrículo izquierdo o derecho en cada latido y representa el volumen de sangre que va a distender que va a distender las fibras musculares ventriculares o estirarlas también la presión venosa central es importante mencionar sobre ella que es variable su valor normal es el de 0 milímetros de mercurio pero este puede aumentar gracias a algunos factores que pueden ser 5 por ejemplo el aumento del volumen sanguíneo el aumento del tono de grandes vasos la insuficiencia cardíaca la dilatación de las arterias o también gracias a una transfusión masiva de sangre y pueden aumentar pues hasta más 20 o más 30 milímetros de mercurio la presión venosa central también puede disminuir y esto más que nada puede ser por una hemorragia grave por ejemplo y puede disminuir desde menos 3 milímetros de mercurio o menos 5 milímetros de mercurio ahora para poder observar la presión venosa central elevada es importante ver las venas las venas periféricas entonces podemos observar que las venas del cuello de una persona normal sentada no se van a distender pero cuando la presión venosa central está elevada van a hacer protrusión y esto se puede evidenciar claramente en la injurgitación yugular como vemos en la imagen que esto va a indicar la elevación de la presión venosa central y como medimos la presión venosa central lo podemos hacer a través de un catéter insertado en una vena hacia la auricula derecha entonces podemos llegar a tres conclusiones que el sistema venoso está formado a grandes rasgos por dos sistemas el venoso superficial y el venoso profundo también podemos decir que la circulación venosa es parte o es porción del aparato circulatorio donde se recoge la sangre desde los capilares y se lleva hacia el corazón para que continúe así el recorrido en nuevos ciclos circulatorios y por último podemos decir que la presión de la auricula derecha donde drenan las venas sistémicas se denomina presión venosa central espero les haya gustado mucho el video que les haya sido de mucha ayuda y pues las fuentes que utilicé para esta exposición para las diapositivas fueron del tratado de fisiología de Guyton básicamente también me guié un poco del libro de anatomía clínica de PRO y también dos videos que encontré en YouTube acerca de este tema de las venas del sistema venoso los voy a dejar en la rejita de descripción para que vayan a verlos si quieren saber un poco más detalle del tema que son de otros canales de medicina y quizás también les pueda ayudar así que nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!